Vamos a bailar este tema para el señor Don Memo, el tema que se llama El Popurrí de Llorarás Escúchala mi hermosa Sanibel Este tema para mi canal El Papa Es Perú de Corazón Papitas Mix Mirando aquel camino sin final Para la banda que le gusta Perú de Corazón El día de hoy, El Popurrí de Llorarás Vamos a bailar Alguien diga Llorarás Vamos a bailar Vamos a recordar una cunia vipícola Oye como dice Para el marranito de Calina Esa noche de corazón ¿Qué importa que tus ojos no me miren? ¿Qué importa si te marchas ya de mí? Vamos a darle bonito Para el coca Checolín Los chamajos de la plazuela Guapato de Cascala Para la banda del Mercado Morelos Oye como dice Muy tarde será ya Para la banda del Mercado Morelos Juanito y su gran amor Paola Para el boche El Poño 1 y 2 El Machorro de la chica La Pequena Nuevo Para los malditos famosos Entonces llorarás Como lloro por ti Vamos a darle bonito como dice No te cuerdas por ir al cielo Vamos a aplausos el perro Te digo las palabras para decirte que te amo Quiero Casper Chunteros de Kuntla contigo Este tema se lo dedicamos a mi hermosa Mari Martínez Como recuerda a su cachetón Muy tarde será ya Vamos a bailar Para el gatito Los malditos bailan más El jugador Producción Escasillo Mi compadre Chava Mi carnal de infunda Todos los chocos jugosos Muñecos de la quinta El padrino Fusco y el famoso Ale Chamaco Chapulín El famoso Tropic Killer del Valle Viene como dice Amiga Si un día Si un amor se va Otro vendrá Ya vendrá Agüevo como dice Mi compadre Piccolo Todos los tortillas El clamito Se, se, se El lobo Mari Martínez Mañino es de la 25 Banda que viaja lejos El gris y todos los peruzis Sonido Liverpool Indestructible es el huepa hueco 5 Hermosa Maribel Reforma Sur Mamacita Para el famoso Vipo Y el tesor Allí en el cielo Budos de la libertad Escúchalo mi Vipo Que retumba ya en el cielo Y mi su gran amor Dios Panchito la hermosa Yusiela Enfermera Matazanos Jamás Un saludo para todos los budos de la libertad Este tema para recordar a Dolmemo Para el chiquilín la gata El muñeco Mario Para mi carnal Echini Echaguito Para el chiquilín y mi hermoso pollo Libertad Romero Vargas El famoso Solín Para el Romero Vargas y Caguamo Churros, Churritos, Mari, Mario, 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 Junio Bandas de Antaña del corazón No sufras más En la rinta pasa algo Diferentes a la paso Y sacando a los poderosos matagatos de nuestro presente Ismael de la Tresorte Y su esposa Navi La pequeña Ayana Tapa El gato y los malditos bars Escúchalo, Michela, Chacala Todos los cuellos negros Y el bebé caída Salecito Tempacitos para bailar Mi compadre famoso Jimmy Budas de la libertad Y su gran amor Dios No venimos No veo ni madre No veo en los bailes Buscar problemas Solo vamos a representar Traspasar fronteras Llegó la reconocida Vamos a sonideras humilde Representamos a la organización Angelitos de la Quinta Hoy, mañana y siempre La famosa victoria Siempre en el 1-2-2-2 Y el famoso Siempre caricia de corazón Oye, ¿cómo dice? Con la voz de ardilla Y que suene de maravilla Ponte chico Que manda Dios en la tierra Satanás en San Padrito del Monte Las calabios panchitos El mini panchito verde Criminales nada más El famoso cha-cha-cha-cha-chira El famoso te-chita Chino, chita, vikingo, rata, mamas, abicho Cubano, camarón, chino Para mí, Chucky y el Guasón Para el randón, Echaquino, Mérido Y puros diablos panchitos Siempre El fantástico sonido caricia El fantástico sonido caricia Celis, guautlan cinco patos de la Roma El condis, pantistos Panchitos, mini panchitos Ventas criminales a maravillanito del monte Esta noche Shakira, chita, pero El famoso rata, niña Y el famoso vikingo El guasón, chiqui El payaso cariñoso, mamas Y el famoso tiny El carnal, chivas y el pau Para el rubio y el famoso manes Y el ratón, abicho Puros desgraciados panchitos de corazón ¡Vamos, bailar! Es un gusto y un placer Volvete a ver todos tus aigados internacionales, un amigo Mi canata, madre, crema, el buchis, tubi, chapete El famoso puerco, Ulises, piqui Y el guincho El famoso charpe El famoso yobas Y su gran amor, Andrea Siempre caricia de corazón Cariciero de corazón Malditos más que se me ve cantor Rana, docker, pin, cero, polo, cholito, osca M.B. Cantor, serrana y brenda Todos los famosos antidiablos forever Santa María y suyuca Oye, el avión se va Podré olvidar Oye, Cacabón Llegaron los cacalos de Salvador Evi, Piojo, Temo, Jorge y el barra Y su gran amor, Luz El famoso chico y su esposa, Fé Sus tres pequeños cepelones Y su gran amor hermosa, Quinta Su pequeña lumbita, Cacalos de San Salvador Este tema para mi hermosa Maribel Apreciación, Reforma Azul Échalo bonito Para mi hermosa Santibel Para Marvin, Perruño Echapulchepe Llegaron DJ Majin Licenciado Richie La famosa Naya, la bella Dulce Su hijito Ortega hoy y siempre caricia Amar Y no mojas, discos harás Porque no es un género, es un desfile Todos los banditos angelitos de Quita El oso en el nuque y el famoso Dalva Para el D.C. Tietacuba Para Brian Balú Lalo Iván Chuchín Agoniza Ya se va Para el tráfico Carnal En el futuro de la familia Hernández Peña Nieto Lo confirmó López Obrador Luisito Ortega Tu fiel seguidor Sí señor Damas y caballeros Para recordar Un tema para mi canal Reyes Chitos Sí señor